¡Eh, le gusta la estamos en el mismozento! ¡Eh, hola! ¡¿Qué?! Tu eso quiere olvidarse intentando ¡las le haces un poco de interesante ip倒as! ¡Si! ¿Cómo te verde? Ahí w ener, ¿é hond4 de? M entrego y dar a Those with us, ¿qué you gonna careит y debat leronta ahí? Ahora Vaanos- A Boas! A Boas! ¿ living? ¡Ahí está! A María las In remain, empty. ¿Qué, yo no veo, que no me ca- ¡Has en Dinardal! ¡Ah, en Duelarって no funda mi humanidad ! ¡El mojero senta de ahí! ¿Es que se hace? Hab nós le he dicho Yo te voy a decir si apareciamos arriba, te puedo poner un escudo. ¿Qué pasa aquí? Para que le ponga a... La camarita de Valkyrie en el escudo. No sé, que yo tengo unos spots para la cámara de Valkyrie aquí arriba. Y esta armadura, sí, puede ser la mechita y todo. Jorge, ¿en serio? Tío, David, recíbeme. David, ¿sabes por esa porquería? Me cabreaste. Seguimos más y más cogiendo y todo. ¿Pero por qué tú me matas? No, no te mates. El único que tiene escudo ahora mismo es Jarderi. Aparecieron por aquí. ¿Para tú estás? Sí. Jarderi es VIP. Está armadura. Está armadura. ¡Para cajoles! David, dale vida a Jarderi. ¡Ven acá! Yo revivo este a Bambi Huevo yo voy a reviviar a Bambi Lindo, ¿le conoces vida? Déjame ponerme, porque yo sí que no tengo David, 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 retira David, retira David, retira Joder, hice algo muy profesional Le doy una llata No era Jake Daddy Es hombre manco Jake Daddy ¿Cómo? No tengo cantidad de cantidad Una cantidad tan buena Mira, aquí le voy a caer encima ¿Está bien la marca? No, no, papá, ¿qué fue? ¿Qué me voy a poner vida? ¿Qué? ¿Qué me voy a poner vida? Tranquilito Y me voy a pegar con la pistola No, yo creo que no voy a papier con mazos ¿Sí? Sí, 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 sí Me dio y no fue notificado ¿Se mató? Porque yo no estoy recargando la pistola, porque yo tenía 38 de vida, y ya que tiene vida completa, aunque ya que está recargando, pues me da tiempo a darme la vida, cuando te doy cuenta no estaba recargado, no están abajo, yo veo que no había recargado la pistola, y yo me he cagado, y yo le he tiragüeces, Doc. Todo el mundo que me hace el mío, dale, vamos, ya, yo voy por acá atrás, eh, está el manco, Luis, vale, hola, aquí en la bañera, en la bañera, hola, aquí en la bañera, yo voy a subir por acá, eh, vale, aquí ha sido super moda con Fuse, no, pues es siempre, eh, a diablo, que hace camperismo tienen aquí, me encanta, como nos pusieron mute en el lugar más importante, pusieron, vamos, en la puerta, pues en todo lo que está adentro, vamos, vamos a ver que tienen, ahí está, 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 ahí está Tiene un pulso aquí, tiene un pulso aquí. Allá hay gente cambiando. Pongo un brisa hasta aquí. Hasta acá. ¿Qué tú hiciste? Yo lo dejé Inger. Warhacks, ¿eh? Tú tienes Warhacks de verdad, ¿sí? Jajaja. Pues te lo dije que se cambió el 0-0. Ay, qué sitio más malo para poner cámara. En serio, me iba a poner cárcel. Ahora le voy a poner un escudo aquí, para que no pase. Yo me voy de aquí, porque aquí van a entrar un fuse. A diablo, joder. Me hubiera puesto esta chanca. A diablo, ¿verdad? Para los cutouts. Es más, me voy a poner aquí, ¿viste? Y tú me dices. Dale. Espérate, ahí estoy. Con el escudo. 5 segundos para la insertión. Op 4 ha localizado el escudo de biohazard. Bueno, esta post-time. Espero que una persona llegue. Si permaneces en esta zona, estará conectado por Op 4. Tu ubicación ha sido comprometido. ¿No tenemos Jager? No. Pues vienen... Mira, vale, vienen por el... Escalera, escalera. ¿Viste en la cámara que buscáis la bandera, Luis? No. Yo sé que los vi por escalera. Foto. Ah, siempre. Eh... Vienen por ahí. Vienen por ahí, Luis. Jorge, me dice. Ajá. Fletch. David, por la ventana del lado, ahí. Jorge, te maqué el glas. Está por detrás tuyo. Jorge, no te... Adiós. ¿Qué? Me han atacado aquí, Luis David, por favor. ¿Qué es el mercador Blasby? Mira, ahí está... Luis, Luis, Luis. Sal y cojelo. Está ahí, está ahí. Está ahí. Se asomó, se asomó. No, no olvídate, olvídate, olvídate. Volví para el mismo sitio, volví para el mismo sitio. David. Quiero decir que hicieras lo mismo porque había una caída. David, dale, dale, dale. El que queda es ese. Se asomó, se va a tirar yo creo. Vamos a tirar la cámara mía de aquí. Está aquí, está aquí, está aquí. Márcalo, márcalo, para que esta gente sepa. Dispara a través de ese barrio completo, Luis. No, no, embuste, embuste, no, no. Buena equipo. Víjame. No, 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 no. Bueno, no, no. No, no, no. Mira, voy a tirar mi control. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.